Verga, 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 como verga se llamaba wey ¿No es Adams? ¿Cómo Adams wey? ¡Es groooooo! ¡Vamos por la luna! Hola, soy Totopo el perro más bonito del mundo Como mi dueño Arturo es un don de 30 años que no le sabe mucho a la tecnología Le mandó los audios encimados al baboso del editor Afortunadamente me presté a hacer las preguntas en este vídeo para que no se sobrepongan las voces Que lo disfruten Hola camarada, venimos intercambiando bits por conocimiento del cine ¿Quieres participar? Hola camarada, venimos ofreciendo bits ¡No hombre! Mi momento ha llegado wey Juego de trivia de películas y la cantidad de bits se multiplica por cada respuesta correcta ¡No! ¿Cómo que películas? Está bien, acepto ¿Cuál es la película protagonizada por Leonardo DiCaprio donde se hunde un barco? ¿Titanic no? ¿En qué película se hizo famosa la frase La vida es como una caja de bombones? Esa es trampa wey Porque me suena, o sea, me suena la frase La he escuchado Chueco Casi, pero no ¡No! GG Ey, es que Arturo me tenías que hacer de fútbol, la mierda No, 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 no El chiste es chingar The end del FIFA Venimos ofreciendo bits Dale, 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 dale ¿Cuál es la película donde sale un vaquero y un astronauta de juguete? Eh, Toy Story, ¿no? ¿Qué actor interpreta a Rocky Balboa? Silvestre de Stallone ¡Es bien! ¡Lo hice! ¿Quién es el creador de Star Wars? Soy fan de Star Wars Eh, ¿no es, no es Adams? ¿Algo Adams? ¿Cómo Adams, güey? Espérate, espérate ¿Puedo tener un tiempo, no? Sí, sí, tú tenés tu tiempo, mira Yo aquí me acuesto Eh, eh, Adam, ¿no? Algo ¿Qué Adams? ¿Puede ser George Lucas? ¿Puede ser George Lucas? ¿Qué película de estudio Ghibli una niña de 10 años deambula por un mundo gobernado por demonios? ¿Brujas y espíritus? ¿Qué mamá de Perú? Pues también hago yo, güey Eh, ya, no sé Te diría valiente, hermano Pero Nicaragua no tiene 10 años La niña Si la querían casar ¿Cómo van a tener 10 años? Gigi TQM Hola, camarada Estoy cambiando bits Por conocimiento de películas ¿Quieres participar? Ajá Pues dale Dale, a ver Dale, dale ¿Cómo se llama el actor que interpreta al guasón en su última película? Joaquín Phoenix Bien, bien, güey ¿Cuál es el nombre de la película de Pixar donde Miguel viaja al mundo de los muertos? Coco ¿Bien? A la verga Se me fue bien feo de la mente Bien ¿Cuál es la película surcoreana ganadora al premio de la mejor película en el 2020? ¿Parásitos? Bien ¿Cuál es el personaje que le recuerda a Mark Wazowski que no ordenó su papeleo anoche? Verga, verga, verga ¿Cómo verga se llamaba, güey? Yo creo que Gigi Gigi No, está Gigi Te cueme Esta oficina está cerrada Hola, camarada Venimos intercambiando bits por conocimiento del cine Y quieres participar Ok, ok, dime ¿Cuál es la película donde sale un vaquero y un astronauta de juguete? Toy Story ¿Qué actor interpreta a Rocky Balboa? Silberto Stallone ¿Quién interpreta la voz de burro en Shrek español latino? Eugenio Hervéz Severita, Severita ¿Qué actor interpreta al personaje de Harry Potter? Eh, Daniel Rapley ¿En qué película aparece el personaje de Hannibal Lectio interpretado por Anthony Hopkins? Ala, ala, ala No, no me la sé Hasta ahí llegué Muchas gracias por los videos Te pasaste delante Hola, camarada Venimos intercambiando bits por conocimiento de películas ¿Quieres participar? ¡Oye, oye! ¡Amiétalo! Yo sé de todo Yo sé de todo ¿Cuál es la película animada de Pixar donde el protagonista es un robot que recoge basura? ¡Wallet! 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 ¿Cuál es el personaje que adopta a unas niñas y tiene un séquito de Miné 11 en la película? Mi villano favorito ¡Groo! ¡Es Grooo! ¡Vamos por la luna! ¿Cuál es el nombre del estudio que desarrollo la película de Mi vecino Toto Uro? ¡Estudio Algueble! ¡Viva los otakus! ¿Cuál es el nombre de la película donde Alpechino interpreta a un líder del cartel de la droga? No estoy seguro si es esa, pero no es El Padre, no Para nada No ¡Ay, no, güey! ¡No estoy bien! Pero sigue siendo sexy No lo olvides Este güey literalmente está viendo una película y le vale verga, güey ¿Está viendo una película? Hola, camarada, venimos intercambiando bits por conocimiento de películas ¿Quieres participar? A ver, hermano, no soy cinéfilo ¡Estás viendo una película, hijo de puta! ¿Cuál es la película animada de Pixar donde el protagonista es un robot que recoge basura? Wally, Wally, Wally ¿Cuál es el actor que interpreta a Jordan Balfour en El Lobo de Wall Street? Leonardo DiCaprio ¡No me iré jamás! ¿Cuál es la película surcoreana ganadora al premio de la Mejor Película en el 2020? ¡Oh, cómo se llama! ¿Cómo se llama? Parasite ¿Cuál es el nombre de la niña donde en su mente se desenvuelve la trama de Intensamente? Wally, Wally ¿Cómo se llama la película dirigida por Damien Chazal que trata sobre un baterista? ¡Ah! No me acuerdo cómo se llama, güey, no puede ser ¿Qué? ¿Acaso parezca un maldito arco iris? Estuvo bien, estuvo bien Gracias por eso, gracias por eso, 3,250 bits, hermano Me he cambiado bits por conocimiento del cine y quieres participar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero por supuesto que sí ¿En cuál película de Disney aparece un hombre que es criado por gorilas? Supongo que te refieres a Tarzán, ¿verdad? ¿En qué película se hizo famosa la frase, corre, Forrest, corre? En Forrest Gump Forrest Gump ¡Bien! ¡Ren, Forrest! ¡Ren! ¿Cuál es el nombre de la rata que sabe cocinar en Ratatouille? ¿Remy puede ser? Sí, sí, sí Menciona el nombre de los tres actores que interpretan al Hombre Araña en la película Sin Camino a Casa Ya, está Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield ¡Ah, perro, güey! ¿Cuál es el nombre de la ganadora a Mejor Actriz del 2011 por la película El Cisne Negro? ¡Ah, la que hace en Star Wars! Sí, salen en Star Wars, sí ¡Ey, Natalie Portman, Natalie Portman! ¡Bien! ¿Qué película fue ganadora a la Mejor Película del 2022? Eh, a ver, espera, déjame pensar qué pelis subieron en 2022 Sáltate una peli random, entonces Dile que Shrek nunca falla Voy a decir Top Gun, pero es que no creo, la verdad Perdón, amigos No, voy a decir Top Gun por decir una película Alta dinámica, me ha gustado un montón esa dinámica, amigos Hola, camarada, nos intercambiando bits por conocimiento de películas ¿Quieres participar? ¡Claro que sí! ¡Quiero participar! Se satura ¿En cuál película de Disney aparece un hombre que es criado por gorilas? Tarzan Hijo de hombre ¡Bundia seré! Chubidu, chabada, chubidu ¿Cuál es el personaje que adopta a unas niñas y tiene un séquito de Mineons en la película? Mi villano favorito ¡Groom! ¡Groom! ¿Ninions? ¿En cuestión de tenerlo? No tenemos ¿Cuáles son los actores que interpretan a dos hermanos en la película? ¿Rudo y Curzi? ¡Rudo y... ¡Ay, hasta ahí llegué! Eres Mexa, güey Los Mexas deben de saber esto, güey Mira, voy a adivinar Rodolfo y Francisco Tómalo, déjalo Casi DG PQM Me encantó jugar, Arturo Muchísimas gracias por eso, Arturo ¿Ahora? ¡Groom! DG ¡Suscríbete!